Pues yo estoy muy honrada de compartir esta campaña con José Ramón. Yo les quiero contar que yo soy hija del senador Faustino López, quien lamentablemente perdió la vida, y el partido me ha dado la oportunidad de estar aquí para continuar con su legado. José Ramón ha tenido a bien dedicar esta campaña en su memoria, por lo cual yo le estoy muy agradecida. Yo quiero contarles que esta es una elección extraordinaria en Tamaulipas, nunca antes había sucedido. Esta elección ustedes ya la habían hecho en 2018. En 2018 cuando votaron por dos doctores, el que actualmente conocen y mi papá. Y por ya saben quién, en esa elección votaron por ya saben quién. Ahora vamos solos. En ese sentido quiero pedirles todo su apoyo para que informen a todos sus vecinos, a toda su familia, que salgan a votar. Que salgan a votar. Hace un ratito comentaba una anfitriona también que José Ramón tiene que llegar a la senaduría porque se lo merece. Yo creo que sí se lo merece por el arduo trabajo que ha realizado para todo el pueblo de Tamaulipas, pero también creo que los tamaulipecos lo merecemos. Porque merecemos una persona con principios, una persona que conoce el Estado, una persona que sabemos que escucha las necesidades y que las va a llevar al Senado de la República y que va a legislar al lado de ya saben quién. Porque ese es...